El éxito de ZLC se encuentra en la calidad de los programas formativos, en el alto nivel de los resultados de investigación y en la pertenencia al MIT Global Scale Network, que nos imprime un marcado carácter internacional. El Amigas Hello, my name is Hany Alkatyeb. I'm from Syria. I have been working in the supply chain for eleven years. The present part was being surrounded by an 180 student. We had the chance to work together. I'm very curious for what's coming next. Hola, mi nombre es Nadia. Soy de Alemania, y trabajé como un plan de la adverción. Lo que hacemos aquí es aprender sobre metodas analíticas, conceptos de la adverción. Pero también aplicamos el conocimiento en un proyecto de tesis práctico y esto es lo que hace hacer que me guste. ZLC es un trampolín para juniors y para profesionales del sector de la adverción y además una llave de entrada fantástica para recién graduados que quieran desarrollarse en el mundo de la logística. En estos 15 años ZLC, junto con el apoyo del Gobierno de Aragón, se ha consolidado como un hub de talento para las empresas.